¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Loco, yo hubiera estado vivo Yo hubiera estado vivo, loco Por favor, Frost Mat Oh, ya los Me morí, ahora le van a bailar aquí Loco, yo estoy viendo el Fuse, me ha visto como 10 veces Me anda buscando allá La ventaja de 6 reclutas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Este niggas es trash! ¡I got you a video, bro! ¡Está arriba! ¡No! 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 ¡Está ahí penteo y todo! si se queda en esta zona le detectará el enemigo te imaginas que yo mate a esta coño no lo vi donde rompiste no dime que la mato no lo maten no lo maten no lo maten no lo maten yo me lo iba a robar pero tu dijiste que bueno me lo va a robar yo loco yo vi el caso ahi mismo loco lo vi yo yo se loco desde que yo vi ese tigre descuidao digo yo weyyy we're out bro se paso y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.